Hoy la bandera de Palestina es la bandera de la paz del mundo, es la bandera del amor, porque escuchamos a los jóvenes que estudian aquí a través del convenio Venezuela-Palestina que el comandante Chávez firmó y en sus palabras no guardan odio contra nadie, sus palabras recogen la lucha histórica por el derecho a vivir en paz que tiene Palestina.